Por eso está escrito en el Zohar, que en este final de los tiempos, las personas que no conozcan la sabiduría oculta del Zohar, no son útiles, ni al profeta Moisés, ni a la sagrada Shejiná que le acompaña en su exilio. Y lo dice, no les serán útiles en el último cautiverio. Ahora estamos en el último cautiverio, porque estamos en el final de esta humanidad. ¿Cautiverio de qué? Cautiverio en los yoes, en el mar rojo de las pasiones, en estar atados únicamente a las cuestiones de tipo material. Esa era la esclavitud a la que estaban sometidos los egipcios cuando el profeta Moisés fue a liberarlos. Todo lo que presentan allí es simbólico. La esclavitud era que vivían muy bien, una vida muy agradable, y estaban esclavos del pecado, esclavos de la buena vida, del camino ancho y espacioso que conduce a la perdición. Esa era la esclavitud, porque los israelitas en Egipto vivían muy bien. Estaban pues en la esclavitud del mundo ancho y espacioso, la esclavitud de los yoes y de la vida meramente mundana. Entonces, apreciados amigos, hermanos y hermanas, es urgente estudiar, reflexionar, meditar, escudriñar la sabiduría oculta. Afortunadamente, nuestro venerable maestro Samariel Bombeor nos develó gran parte de las enseñanzas de la Kabbalah y algunos aspectos del Zohar. Nuestro venerable maestro Rabolú nos lo develó en su enseñanza sencilla y práctica. Porque es la voz del profeta Elías, aunque no hablara en términos de la Kabbalah o de esas escrituras antiguas, mas sus enseñanzas son la palabra del profeta Elías. Es pura Kabbalah, es pura sabiduría oculta. Y ahora pues viene, y no me refiero a mi persona, sino a mi maestro interno, mi real ser, que es el venerable maestro Tormoel Cés, ha sido enviado a hablar de los misterios de la Torah, de la sabiduría oculta, como lo estamos haciendo apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Para que comprendáis, que todo esto que el cielo nos está permitiendo vivir y ser partícipes, ya estaba escrito y anunciado desde el principio de los tiempos. Como nos dijo nuestro venerable maestro Rabolú, allá en la sede coordinadora, en la casa de la sede coordinadora del movimiento gnóstico, allá en la ciudad de Bogotá, en el barrio Nicolás de Federman, estaba presente mi amada esposa, y estaban varios de los miembros de la junta coordinadora en aquel entonces, y nos dijo, estamos en los tiempos de Moisés, Moisés es un profeta, que en otra época se había liberado, pero ahora se repite todo igualito, cambian solamente los personajes.